Hola, muy buenos días, bienvenidos a La Tribu, programa dedicado a Universitario Deportes y a toda su gran hinchada. Soy Diego Bayón y le doy la más cordial bienvenida, el saludo a toda la gente que nos sigue en el Perú y en el extranjero, a todos los hinchas de Universitario Deportes desperdigados por el mundo. Hoy tenemos un programa bastante variado, tenemos tres invitados, bueno, van a estar la gente de los viejos tablones Lolo Fernández, que nos van a hablar de la actividad que estamos organizando para este 5 de mayo, en beneficio de la Bidú, donde trabajan las divisiones menores de la U. Luego va a estar Harold Coral, hincha también de los viejos tablones, antiguo tribunero de la Popular Norte, con el cual vamos a hablar de su hinchaje por universitario, también de su carrera como director técnico. Luego vamos a cerrar con la gente de Zunco Crema, va a estar nuestro amigo Rashid González Nolorbe, para hablar de la campaña que tienen ellos para junio, julio, que se llama Cata y Crema, que busca abrigar a los niños de comunidades andahuaylas, que justo en esta época de mitad de año sufren, adolecen de abrigo por las bajas temperaturas que hay en la Sierra del Perú, en la Sierra Sur del Perú. Entonces vamos a comenzar la entrevista con los muchachos, los muchacholes, ¿no? Muchachos jóvenes de espíritu, ya con varios años de más, fundadores de Norte, algunos también pisaron la tribuna Oriente antes, la gente de los viejos tablones. Me acompaña Daniel, está el chino Campos y está Chete, bienvenidos a la tribu. Gracias, gracias, gracias. Muchachos, muchacholes, ¿cómo surgió la idea de colaborar con la vida deportiva universitaria, donde entre en las divisiones mundiales universitarios, que está al costado de Campomar, ¿no es cierto?, en la Panamericana Sur, en Lurín. Ustedes están desarrollando una actividad justo para este 5 de mayo que es una apoyada. Cuéntenos, ¿cómo surgió esa idea de apoyar a la Bidú? Muchachos. Dale. Ya. Mira, nosotros, como grupo de los viejos tablones, tuvimos, hace un par de años, empezamos a juntarnos todos los antiguos de Norte, gente que ya de repente estaba un poco desactivada de la tribuna, tratar de volver a atraerlos, ¿no? O sea, no sabes, Diego, que durante estos años todos, por responsabilidades, por una cosa u otra, están ido poco a poco alejando de la tribuna. Entonces, simplemente queríamos volver a encender la chispa con los muchachos y que empiecen a bajar nuevamente la tribuna, que empiecen a activarse un poco con lo que es la U, con lo que está pasando en la actualidad del club, más que todo, ¿no? Sí. Y, bueno, y este año hemos, este, hemos juntado un poco más de gente, estamos, este, vimos la posibilidad a principio de año, teníamos varias alternativas de apoyo este año y seguimos todos juntos, por mayoría, este año dedicarnos a los menores, apoyar en todo lo que es las inferiores del club, que es el futuro de la U, ¿no? Entonces, para eso, nosotros, este, en un principio nos acercamos a la Bidú porque tenemos un amigo en el grupo que tiene su hijo en las inferiores, entonces él es el que siempre nos invitaba a ver los partidos de la U de menores, cuando vengan los viejos tablones a ver a los menores, y en eso salió, este, fueron, un grupo fue y vieron, este, la situación lamentable donde entrenan los menores, este, en que se encontraba el gimnasio, los baños, los camerinos, entonces, este, poco a poco decidimos empezar a ayudar, ¿no? En febrero, junto con un grupo de hinchas que están también muy organizados en San Juan de Lurigancho, la asociación de hincha crema de San Juan de Lurigancho, junto a ellos pudimos nosotros, los viejos tablones, este, refaccionarles todo su gimnasio y que hoy en día ellos puedan, todas las categorías, puedan utilizar este gimnasio nuevamente, ¿no? Ya estaba abandonado, nosotros, este, gracias a Dios pudimos hacer ese trabajo y luego de eso, este, ya una nueva comisión se formó para Bércule hacer el siguiente paso y, bueno, ahí de Chino Campos te va a contar un poco de lo que fue, ya cuando vieron ellos, la necesidad de los camerinos, ¿no? Claro. De los baños, caminos, un proyecto un poquito más grande. Sí. Sí, me estaban comentando antes de la entrevista que pensaban que lo que se necesitaba en la Bidú era más simple, más sencillo y después se encontraron que había un problema de fondo, ¿no es cierto? Que partía desde las tuberías, las cañerías que circundan la Bidú. Cuéntanos, Chino. Sí, Leo, es, este, es realmente caótico la realidad, para nadie es un secreto lo que hoy en día está atravesando el club, este, como bien dijo Chete, somos un grupo fanática y loca por la U y lo único que hemos apostado es apostar al club y en este caso estamos apostando a las divisiones menores. Este, fuimos a la Bidú, un grupo, un grupo, un grupo de integrantes de los viejos tablones y nos dimos con la sorpresa que, este, las instalaciones eran realmente pésimas, ¿no? Es más, este, los demás equipos que iban a la cancha y se burlaban de los propios chicos de la U y es como que alguien vaya a mi casa y se burle de mi hijo, ¿no? Porque nosotros, este, ellos son el futuro del equipo, es más, del club, yo pienso que ahí, por ahí, puede haber una salida de repente a la enorme deuda que nosotros tenemos, como decía Chete, fuera de cámara, o sea, de repente a cada unos años podemos ser, este, un club realmente de canteras y que podamos, que todo nuestro equipo titular o de la primera estén, en, este, llenos de canteras, ¿no? Entonces, sí, o sea, el, hablamos con, con varias personas del club y nos quedamos sorprendidos, ¿no? Y en un principio, como te dije hace un instante, pensamos hacerlo, este, muy rápidamente la refacción, pero nos dimos con sorpresa que, que era mucho más grande el problema, ¿no? Entonces, este, ahora estamos, este, encaminados en este, en este trabajo que, 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 que todo el grupo lo tiene, eh, para refaccionar el, 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 el camerín de, de varones, porque hay también camerines para mujeres, que también en un, eh, en un corto o mediano plazo lo también lo vamos a hacer, eh, y, este, la propuesta es del grupo entregarlo el 7 de agosto, que es nuestro aniversario, ¿no? Este, estamos ahí, como tú bien sabes, tenemos esta, esta, esta gran actividad que realmente, gracias a Dios, es, eh, eh, a cala hondo en, 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 en el hincha de pie, como alguien lo, a alguien lo hable, el hincha común y corriente, no necesariamente barrista, no necesariamente que vaya al estadio, como dice el Chete, hay, eh, hay gente que, que se alejó por X motivos, yo también me manejé a veces por X motivos, pero, este, la llama nunca se apagó, o sea, a mí nadie me va a señalar que yo no soy hincha de la U porque no va al estadio, yo, este, este, soy un enfermo de la U y amo la U y quiero, eh, en esta etapa de mi vida, ayer conversábamos en la noche, que estamos en otra etapa de nuestras vidas y vamos a hacer las cosas bien, entonces, eh, estamos encaminados en eso, Diego. Es muy importante invertir en las divisiones menores, ¿no es cierto? Eh, ahora todo el mundo habla de la deuda y hay que pensar al futuro, ¿no? Eh, hay que ver la posibilidad de que a través de las divisiones menores salgan jugadores que surtan el primer equipo y, y que luego puedan ser vendidos y que generen dividendos al club, ¿no? Lo hacen, por ejemplo, muchos clubes de Brasil, de Argentina, de otras partes y creo que hay que darle las condiciones adecuadas a nuestros jugadores desde pequeños para que, eh, para que se desarrollen, para que puedan ser luego jugadores que aporten al equipo. Daniel, ¿qué otros problemas encontraron ustedes en la vidú? A ver, coméntenos. Bueno, además de lo que es el camerino, de lo que era el gimnasio, también hay cosas simples donde, como hinchas, también nosotros quisiéramos aportar, pero obviamente todo va por prioridades, ¿no? Por ejemplo, las mallas que circundan y colindan con los vecinos, muchas veces se pierden las pelotas y ya no las retornan, ¿no? Y eso genera un gasto, ¿no? O sea, ¿cuántas pelotas se pierden, no? Y la U no está para gastar tanto. Si no tenemos plata para nada, imagínate, perdemos plata porque se pierden pelotas porque se van de la vidú y ya nadie las recoge, ¿no? Entonces es importante, mayas. Mayas, después cosas simples como los tachos de basura, también, y como concientizar también a los muchachos de las divisiones menores, con frases, con, 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 digamos, murales, de anólogos, de ídolo, de adiós. Por ejemplo, afuera de los camerines, ¿no? Es grandearlos con frases. Claro. De motivación. De activación. De activar la barra, ¿no? De activar la identidad. Claro, de pertenencia. Exactamente. Si esa es la casa de los menores, tienen que ver por todos lados, realmente, las cosas buenas, ¿no? Que tiene el club. O sea, imagínate que en la entrada de la vidú, salga algo grandazo que diga, acá, acá se formaron a los campeones de América. Exacto. Y salga la foto de la Copa de los jugadores del 2008. Las cosas así que los chivolos entren y digan, me acabo de entrenar yo, mira, ¿no? O sea, que te dé gusto entrenar, ¿no? Es increíble que, como contaba el chino, de que llegue un equipo visitante a jugar contra los menores de la U y veas que todos se visten en su bus porque no quieren visterse en los camerines de la U porque no, porque no les gusta. Porque nadie, si los mismos jugadores de la U no quieren, imagínate, los visitantes que van a querer utilizar esos baños, esos camerines. Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Hay que empezar a trabajar con ellos. Hay que motivarlos a todos los menores a que estén orgullosos de jugar en la U y que vengan a mi casa, ¿no? Este es mi casa en la U y acá nos formamos nosotros realmente, ¿no? Vamos a jugar, a ser campeones libertadores nuevamente. Hay que resaltar también el apoyo que han venido realizando, que vienen realizando hinchas universitarios muy conocidos en la tribuna. Por ejemplo, el caso de Doris Alba, de Frank Malpartida, que han apadrinado también niños de la edición general y se han preocupado por ellos. Tienen, creo que, ¿no? Un grupo de ellos, hermano mayor, creo que se llama, ¿no? Sí, exacto. Como de padrinazgo, ¿no? De apoyar a la gente de las canteras. En realidad, lo que nosotros trabajamos también, de cierta manera, la trabajamos con conocimiento de la señora Doris, ¿no? Claro, conversan con Doris. Sí, conversamos bastante. En realidad, Doris... Te conoce muy bien el tema. Conoce bien el tema y ella es como la mamá de los chicos de Lolo. Entonces, por ejemplo, el día pasado nosotros también hicimos un donativo de una lavadora, ¿no? Y eso fue que nosotros nos enteramos por Doris, que era necesario en ese momento, que los chicos necesitaban. Entonces, fue uno de los primeros aportes que hicimos nosotros como viejos tablones, vamos a ser lavadoras, ¿no? Sino que, este, por A o B, por diferentes motivos, nuestros fondos también se iban, de repente, de apoyo de muchachos antiguos que necesitaban, por una cosa, enfermedades, otras cosas, ¿no? Entonces, nuestros fondos se fueron yendo para todos lados. Y este año dijimos, vamos a hacer las cosas un poquito más ordenadas, ¿no? Entonces, vamos a poner los objetivos largos, buenos, ¿no? Eso no significa que, de repente, nosotros no vamos a apoyar ante alguna necesidad de algún amigo de nosotros, otro hermano de la tribuna, ¿no? Sí. Pero, como grupo, de este año, los viejos tablones nos dedicamos a los menores de hielo. Entonces, queremos hacerles ese camerín, queremos el 7 de agosto, que es aniversario del club, el grupo entregue esta hora y junto con todos los hinchas, ¿no? Porque, como te contaban, esto nosotros en un principio pensamos que era algo más chico. Exacto. Y la necesidad es grande. Sí. Entonces, necesitamos el apoyo de todos, ¿no? Gracias a Dios, como dice Chino, esto está recalando en todos los hinchas. Entonces, este, están viniendo, están tocando en las puertas un montón de personas a dispuestos a ayudar, ¿no? Todos quieren poner la mano, todos quieren meter el hombro, y decir, mira, los grupos, quiero agradecer, aprovechando a todos los grupos que van a participar en el... Las bandas de rock. Las bandas de rock, te hablo, ¿no? Que le canta con universitario. Atados a un sentimiento, nos sobra aliento, Bobo de la Barra, Voces de Odriozola, Sentitie Popular, Adictos y la banda de Norte. Ajá. Todos ellos están yendo realmente... Buenísimo. No sé si alguna vez se han juntado fuera de la noche cremas, todos los grupos de la U en un solo evento, pero todos ellos no nos están cobrando realmente. Están, tenemos un apoyo desinteresado de parte de todos ellos y queremos agradecerles a ellos. Y a la vez, otra persona que están tocando la puerta que también desinteresadamente quieren colaborar con eso, ¿no? No dicen, ante una necesidad mayor, toquen la puerta, avísennos, estamos dispuestos a ayudar, ¿no? Entonces, esto es el principio de algo grande, digo, y con la que necesitamos el apoyo de todos. No solamente como viejos tablones, sino como hinchas de la U, todos, ¿no? Los menores no necesitan de los viejos tablones, los menores no necesitan del hincha de la U. De todos. De todos. Entonces, si nosotros podemos guiarlo, buenísimo. Pero eso es un trabajo de todos. Somos un nexo solamente, ¿no? Somos un nexo, este, que nosotros estamos ávidos y dispuestos para, de repente, ser el sustento. Tenemos años en lo que es el club, este, conocemos muchas cosas, conoce mucha gente. Y hay gente que, de repente, este, hoy en día no va a la tribuna, y por muchas cosas, ¿no? Este, la realidad peruana, todo el tema social, económico del país, este, y lo que siempre hemos hablado en el grupo, lo que nosotros, lo que queremos buscar es, aparte de identidad, es credibilidad a la gente. Nosotros tenemos, estamos buscando eso, ¿no? Y eso no es que algo tú lo busques, sino eso se va a ir dando, solo, ¿no? Porque acá estamos gente honesta, hermano. Gente que yo estoy seguro que acá no hay ningún lucro, hermano. O sea, la primera persona que quiera lucrar de esto, es como quitarle el pan a un ciego, hermano. Y la U no necesita que nadie le quite nada. La U no necesita a nosotros. Hemos tenido tantas alegrías, hermano. Pucha, yo me emociono cuando hablo de la U, este, la U es mi enfermedad, y creo que todos juntos, este, hoy la U necesita la unión. La unión de todos los hinchas, de todos los creos, razas, de todos los barrios, de todos hinchas que tengan dispuestos a colaborar, nada más. Todos unidos salimos de esto. Así es. Es la única manera, o sea, todos tenemos buenas ideas, todos queremos ayudar, pero todos caminan para allá, para allá, para allá. Hay que sumar, no restar, ¿no? Cuando empiezamos a caminar todos, y para poder caminar todos juntos, tiene, como dice el chino, tiene que haber credibilidad. Exacto. Entonces, esto lo vamos a lograr poco a poco, para que se sigan sumando todos los hinchas, la misma barra norte, la misma barra oriente, entonces, la idea es juntar a todos. Claro, porque, no, ojo, esto no es un grupo cerrado. O sea, en absoluto, desde que se fundó, se creó, digamos, este grupo, comenzó con un grupo de chat, este, de WhatsApp, perdón, entonces, y esto ya ha sido consolidando, y hemos llegado hasta acá, y pienso que es el comienzo de grandes cosas, este, con mucha humildad, no perdamos la humildad, obviamente, este, pero es un grupo abierto para todo aquel que quiera estar acá con nosotros. Hoy en día hay un grupo, una filial en Estados Unidos, a ver si tú puedes contar este, Dani. ¿Filial de los viejos tablones, en Estados Unidos? Sí, justo se han integrado en una semana como 15 personas, ¿no? De Virginia, de Nueva York. Sí, hay mucha gente antiguo. En todos esos lugares, hay gente, o sea, hay grupos que todavía son, o sea, es un grupo de la barra, ¿no? Virginia, Uno, por ejemplo, que ellos todavía, pero aparte de ellos, hay gente antigua, claro, que de repente ya no para con ella, ¿no? Ven las cosas más lejos, pero siguen, desde lejos siguen a la U siempre, y al enterarse que la gente antiguo de la barra, se están juntando nuevamente, han vuelto a preguntar, y en dos, tres días se han enterado lo que estamos haciendo, y hay como 15, ¿no, Dani? Sí, buenísimo. Y así como este, está en Argentina el ruso, la Chimo, tenemos a Max en Suiza, ¿no? En Noruega. En Noruega, perdón. Max Obregón. Max Obregón, por allá. Tenemos a Chino Chan, tenemos a Alfonsi en España, ¿no? Entonces, tenemos gente antigua en todos lados, ¿no? Entonces, es la idea, ¿no? Es la idea, juntar a todos los antiguos, a todas las hinchas de la U que quieran sumarse a este proyecto de nosotros de remodelar la vidú y hacer realmente una casa para ellos, ¿no? Para los menores. El saludo para todos ellos que están siguiendo la transmisión a través de la página de la tribu, la página de Perú, ustedes también están compartiendo el video, estamos en vivo. Muchachos, ¿cómo se sintieron ustedes cuando hicieron ese aporte del gimnasio? ¿Cómo hicieron para conseguir los fondos, para poder implementar ese gimnasio que ha sido el primer aporte de los viejos tablones a la vidú, que fue en el mes de febrero? Sí. Nosotros somos un grupo organizado, como te estaba comentando, Chete. Tenemos unas cuotas mensuales y gracias a esas cuotas pudimos cubrir lo que fueron los materiales. Sí. Nos unimos con Gower, que es de la Asociación de Hinchas Cremas de San Juan de Lurigancho, claro. Y ellos pusieron las manos de obra. O sea, fue un trabajo conjunto. Nosotros en ese sentido somos abiertos mientras haya gente que tenga la misma visión y la misma convicción de sumar. Tan fácil como eso. Nosotros queremos devolver a la U todo el amor que la U en su momento y todas las alegrías que nos ha dado. Y a esa hora, cuando el hincha debe sensibilizarse, cuando vea que su equipo, en ese momento, no pasa el mejor de los momentos. Es ahora cuando se necesita el verdadero hincha. Ajá. Un fuerte abrazo para nuestro hermano Miller, que se viene... Salud, Miller. Salud, Miller. Salud, Miller. Salud, Miller. Salud, Miller. También parte de los viejos tablones. Claro que sí. Un guerrero del norte, un luchador de la vida. Un fuerte abrazo para Miller, la mujer y vidas para él, que está siguiendo la transmisión. Ustedes se encontraron también con un problema de las tuberías, de las cañerías. Cuéntanos un poco qué problema hay con eso. Me mostraron un video. Sí. Lo que pasa es que las cañerías que hay en la vidú, todas son de hace 30 años. Entonces hay cañerías de cemento aún. Están un poco... De todos estos años están taconeadas, por decir así, ¿no? Entonces hay que desatorar todo eso. Es todo un trabajo... Hay que cambiar las tuberías. Exacto. Hay que cambiar las tuberías de desagüe, porque pensábamos... Nosotros queríamos hacer, como te dije, queríamos construir un castillo, pero encima no sabíamos de qué vamos a construir. Y nos hemos dado cuenta de que el trabajo no es ahí encima. Exacto. El trabajo empieza abajo. Entonces hay que volver a hacer esas cañerías, volver a hacer las tuberías, ese desagüe, para que ese camerín y esos baños puedan funcionar, ¿no? Entonces el trabajo ya más grande. Por eso mismo nosotros estamos buscando apoyo de varios cremas para esto. Esto es algo grande. En realidad es mucho más grande de lo que nosotros pensamos en un principio. Pero igual seguimos con nuestro proyecto. Nosotros vamos a ir adelante con todo y estamos en esto, ¿no? ¿Y cómo va la organización de este evento importante, la apoyada? Pero una apoyada típica, porque van a estar presentes todas las bandas de rock universitario, que las pueden ver. Imagino, va a haber un cronograma, van a estar desde la tarde hasta la noche. Empieza a las 12 del día y termina como a las 10 de la noche y después la pueden seguir en preña, ¿no? ¿Cómo van los preparativos para este evento? ¿Cómo pueden hacer las personas que quieren participar, los hinchas que quieren ir? ¿De repente va a haber una preventa o el mismo día? ¿Compran la tarjeta? Hay hinchas que se pueden acercar el mismo día. ¿Cuál es el costo de la apoyada? El costo de la apoyada es 15 soles. 15 soles. Sí, la cerveza se va a vender a 7 soles. 7 soles la cerveza, ya saben, 15 soles el plato de pollo con papa, ensaladita. Exactamente. Se ha contratado una empresa que se especializa en eso y va a servirlo, digamos, como si fuera un pack, ¿no? Del pollo, ¿no? Y bueno, eso básicamente puede ir a partir de las 12 del día, ¿no? Y las bandas que se han comprometido a tocar, bueno, aprovecho de agradecerles también a todas ellas, ¿no? Porque es la unión de todos básicamente, ¿no? Y la entrada es por Jorge Chávez. Por Jorge Chávez en el tránsito. Por Jorge Chávez en el tránsito. Y queremos que no solo los hinchas, sino las familias en tránsito. Claro. Mucha familia, ¿no? Este, uno, otro proyecto y más adelante también es el tema de que las familias, los hinchas que están dispersos por todo el Perú y el mundo, vuelvan, como decía Chete, vuelvan a la mística, vuelvan a agarrar la chispa, la llama, ¿no? Entonces, este, no mirar para atrás, este, nosotros, porque va más allá de un hinchaje, ¿no? Tenemos que ser buenas personas. Ya llegó, estamos en otra etapa en nuestras vidas. Como decía papá Lolo, ¿no? No solo basta ser, para ser de la U tiene que ser una buena persona. Es parte de la esencia, de la U tiene que ser una buena persona, ¿no? Entonces, eso es lo que todos buscamos, ¿no? Este, las puertas están abiertas para todos, el cariño está abierto para todos, este, no somos un grupo que, que quiera, este, armar, este, o desarmar, cosas. Tener divisiones. Tener divisiones. Tener divisiones. Bienvenido. Así es. Claro, yo en realidad, este, Diego, lo conversamos cuando se formó este grupo, este, lo que menos nosotros queremos es, este, interferir o meternos en cualquier cosa con la barra. Nosotros queremos tomar distancia, no porque nos guste o no la barra, la barra está ahí. La barra la respetamos porque es un momento. Nuestro momento ya pasó. Ya tuvimos nosotros fallas. Ahorita no vale la pena mencionarlas, pero ya pasó nuestra época. El momento es de ellos, ellos, ellos tienen que saber manejar la barra, ya se verá luego si la llevaron bien o mal, pero bueno, nuestra idea no es meternos en nada de la barra, más bien lo que queremos es que la barra se suma a nosotros para este tipo de proyectos, ¿no? Que necesitamos a todos. Pero, en realidad, este, nuestra misión, como te dice el Chino Campos, es la U. Ajá. Todo lo que sea sumarle a la U. Todo, ¿no? Este año es menores, vamos con todos con menores. El próximo año veremos de qué otra manera podemos sumarle. Nosotros como grupo, si podemos ser un nexo entre la hinchada de la U y la barra, seríamos, nosotros seríamos felices. ¿Por qué? Porque nosotros como barristas antiguos que hemos sido todos, sabemos cómo se manejan las cosas, sabemos la distancia que se ha creado a lo largo de estos años, de repente está por culpa nuestra, cuando estuvimos nosotros al cargo de la barra, durante tantos años, 30 años que tiene la barra, se ha creado una brecha entre la hinchada y la barra, ¿no? Entonces, si nosotros de alguna manera pudiéramos ser un nexo para que vuelva a juntarse nuevamente y ser un solo bloque, como éramos al principio de los 90, sería fabuloso. Es lo que nosotros queremos. Como dice nuestro amigo Miller que nos está mirando, ¿no? Mientras todos juntos cantemos los 90, vamos a ganar, pase lo que pase. Me pregunto, ¿hay gente que de repente quiere colaborar y no puede asistir? De repente hay gente de provincias o del extranjero, ¿pueden colaborar de repente a través de una cuenta? De forma simbólica. Exacto, tenemos nosotros el Face de los viejos tablones. Ingresen al Facebook de los viejos tablones. Y ya puede contactarnos, ¿no? Al inbox para poder, digamos, mencionarle cómo desean apoyar. Porque igual, el que está en el extranjero puede decir, mira, yo voy a hacer mi depósito y lo va a recoger mi familiar, mi amigo, ¿no? Y puede asistir de esa manera a colaborar, ¿no? Exacto. Y aparte que, como te decimos, esto es grande. Entonces, llegado el momento cuando nosotros nuestra idea es, mira, entregar el 7 de agosto. Ajá. No queda tampoco mucho tiempo. Seguramente va a haber más actividades. De repente vamos a hacer más actividades. Lo ideal sería que con esta actividad hayan 3.000 personas, en el Olo Fernández 4.000 personas y se pueda cumplir con la meta. Sería puebloso. Sí. Para que nosotros queremos empezar de una vez, si la apoyada es el 5 de mayo, a partir del 6 de mayo, empezar los trabajos. Exacto. Entonces, para correr, para hacer todo, llegado a un momento, sí vamos a necesitar, de repente, apoyo de todos, ¿no? Entonces, es ahí donde queremos nosotros que vean que ya está encaminada la cosa, ¿no? Que de repente, si alguien quiere colaborar, como dice, sube extranjero o de provincia, sepa de que su colaboración está yendo a una hora, ¿no? Algo que están haciendo en el momento. Ellos van a estar viendo el avance de la obra, siempre dentro de nuestra página, dentro de todo. Exacto. Para que sea, como te digo, todo transparente y creíble y que la gente se una, ¿no? Ajá. Y si, y haces algo así. Sí, que lo que también nos interesa bastante es la transparencia, ¿no? Los ingresos, la transparencia de rendir cuentas y el balance de lo que se hizo en la actividad, lo que se logró, gracias al apoyo de todos. Porque, la verdad, nosotros probablemente seamos tres personas que hemos venido hoy día, como cabezas visibles, pero detrás de nosotros hay muchas personas más. Exacto. ¿No? Que cualquiera de ellos también pudo haber venido para explicar también nuestro proyecto, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Transparencia, credibilidad, y eso no se logra de un momento a otro. Eso se logra con hechos concretos y a eso apuntamos nosotros, ¿no? Lograr cosas importantes a favor del equipo y a favor de la U y a favor de los vencedores, ¿no? Vi un video donde Jorge Amado Núñez invitaba a los hinchas de la U a participar de esta actividad el 5 de mayo. ¿Va a estar Jorge Amado Núñez, de repente? Sí, lo hemos invitado. ¿Va a estar Garrita, de todas maneras? Sí, Garrita está de todas maneras, ¿no? Garrita va a estar de todas maneras. A Jorge lo hemos invitado, sé que se han comunicado con Cantoro también. Ahí la posibilidad que estén también. Pero la idea, en realidad, como diría a todos, es invitar a toda la gente, a todo el mundo crema. A todo el mundo U. Como dice nuestro amigo Cholifa, a todo el planeta crema, ¿no? Entonces, a todo el planeta crema hay que invitarlos y decirles, ¿no? Bueno, esto es para todos. Vamos a sumarnos todos y los exjugadores representativos de la U, como Carranza, como Roberto, como, no sé, los noventeros, ¿no? León Rodríguez. Entonces, a todos vamos a tratar de invitarlos a que participen en esto, ¿no? De todas maneras, vamos a tratar Samuel Eugenio también, que Samuel está bien menores. Claro. Entonces, la idea es que se respire U desde que entres hasta que te vas el día 5 de mayo, todos en el Olo Fernández desde mediodía. Hermoso. No puedo leer sus mensajes, no tengo la computadora, pero el productor, el productor me puede decir de repente alguna pregunta. Johan Robles, desde Argentina, un abrazo hermanos. Un fuerte abrazo para el buen ruso de Buenos Aires. Jorge Luis Rojas Sánchez, un abrazo hermanos, dale un norte de toda la vida. Gracias, por favor Luis, un abrazo. Cristian Anchagua, felicitaciones y gracias por amar tanto a mi querida crema. Juntos podemos lograr cosas grandes. Un abrazo, Cristian. Juan Carlos Castañeda, un abrazo a toda esa gente antigua. Cuenten con todo el apoyo para ese proyecto. Gracias Juan Carlos. Te esperamos en la actividad del 5 de mayo. Jaime Camacho, ¿cómo apoyar desde Chiclayo? Ya lo dijiste Daniel, ¿no es cierto? Que se comuniquen a través de la página de Facebook de Los Viejos Tablones. Ahí le van a dar las publicaciones. Inbox, ya sabes, si querés colaborar, inbox a la página de Los Viejos Tablones. Mario González del espectáculo. Un saludo muchachos, estas acciones nos hacen crecer como hinchada. Un fuerte abrazo para el marito. Jaime Camacho, antiguos y nuevos, todos apoyar para sacar adelante al club. Un fuerte abrazo también para él. Uchi KSG, gracias por apoyar a la U, lo necesita mucho. Jorge Figueroa, aguante Los Viejos Tablones, la tribu Cusco, 1995. José Antonio Pasco Vargas, saludos para la gente, su causa pirañita de los 90. Saludos, buen programa, y dale un norte. Jesús Palacios, un abrazo hermanos, por gente como ustedes, y dale un por siempre escucharán. Luis Begaso, aguante Los Tablones. El Pico, de Pasión Popular. La Reserva Moral de la Trinchera Norte. Fuerte abrazo para Pico. Cristian Anchagua, hagamos la vidú un lugar único. Roberto Castro, Larraín. Castro, aguante Los Viejos Tablones. Fuerte abrazo para Castro también. Cristian Rojas, sábado 5 de mayo, todos apoyar. Poyi de Norte, no importa quién haga las cosas, mientras se hagan bien. Un fuerte abrazo para Poyi. Cholo. Saludos, Sergio Ferrer, saludos para el Chete, para el Chino. Chancho. Chancho desde Zurich. Chancho también es Chancho. Ah, claro. Chancho, vos también eres Los Viejos Tablones. Claro, papá, un abrazo, un abrazo para ti. Finial su hija. Un fuerte abrazo también para Chancho. Ángelo Isabela, un abrazo de parte de Ángelo de Italia, en Milano. Cuente con nosotros. Eduardo Lébano, vamos cremas carajo. El Cayo es crema. Sergio Grillo, gran labor para el futuro de nuestro club. Roberto Castro, seguimos. Es el comienzo de muchas cosas más en pro de la U. Buenísimo. Carlos Ramírez, saludos a la gente crema, Los Viejos Tablones. Buena iniciativa. Estaremos ahí para apoyar. Gino García, saludos para el Chino Campos. Me acuerdo de Cañamero, Hulk, Curay, Pedro Mogartoff, Sergio. ¿Qué tal batería? Abrazo a todos. Y Erickson Yucra, saludos del rico Olaya de aniversario. Saludo también para él. Saludo a toda la gente que ha seguido la transmisión. Van a estar presentes todas las bandas de rock de universitario. Todas. No sé si en otro evento, fuera de la noche crema. Es una gran oportunidad de escuchar música merengue hecha por hinchas de universitario que le cantan a la U. En varios géneros, rock, reggae, diferentes corrientes dentro del rock. Algunos hard rock, otros punk, otros un rock más pop, etc. Sí, ese realmente es bueno y lindo que se hayan juntado todas las bandas y que todos, desinteresadamente, se hayan ofrecido a tocar. Yo he estado, personalmente, estoy amando a todas las bandas una por una. Sí, porque siempre había una, tú Diego que también estaba en la Sobral Viento, hay una, como que se escucha ahí entre ellas, que hay celos entre ellas, que iban a discutir, que los horarios, ¿no? Entonces dijeron, che, tú encárgate de esto porque tú lo conoces a todos, puedes llamarlos, ¿no? Y te soy un ser llamado a todos y ninguno me ha pedido, no, que yo quiero tocar adelante de él. Pero, o sea, todos están, che, te lo hago lo que tú quieras, hermano, no te preocupes, más bien yo les digo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? No, no te preocupes, me dicen, salvo el sonido, ese tipo de cosas que sí, casi todos los grupos necesitan lo mismo, ¿no? Entonces, este, nada, va a ser una oportunidad, como dices tú, para escuchar a las seis bandas que hay, ¿no? Sí, 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 sí. Y al siete, contando la banda de Norte, ¿no? Que también va a estar ahí. Van a estar también, creo que los chicos de la banda de Norte, también lo que han pedido es que promocionemos su disco. Por favor, ¿no? Su disco que van a estar vendiendo también ese día los muchachos. Ya saben, si quieren adquirir también el disco de la banda de Norte, va a estar a la venta el día del evento del 5 de mayo de la gran pollada. Sí, 10 soles lo venden ellos, 10 soles. A favor de la vidu. A favor de la vidu. Pero bueno, este, como les digo, ¿no? No sé si en otra ocasión, salvo Noche Crema, se hayan juntado todas las bandas en un evento, pero ahora todas van a tocar y estamos felices todos. Para cerrar, para ir cerrando la entrevista con ustedes, muchachos. Este año La Barra cumple 30 años de fundada. Yo sé que ustedes se reúnen cada 9, 8 de noviembre, en vísperas del aniversario de La Barra. Me imagino que va a ser especial también, 30 años de La Barra. Es una oportunidad para reencontrarse entre amigos, para conversar, para generar ideas. Y también fiesta, ¿no? Vi un video donde veía pirotecnia, la gente feliz cantando. Mira, este, nosotros, como te repito, hemos vuelto a juntar hace un par de años a la gente. A todos los antiguos, tratamos de contactarlos de una u otra manera, invitarlos a participar. Algunos quieren, otros no. Pero bueno, el año pasado ha sido la primera vez que realmente dijimos, bueno, vamos a hacer una reunión entre nosotros. Sería el video espectacular, ¿eh? Era un video que hicimos cuando salió con refuerdos. Al final... Una gran caja china de mis papás. Sí, yo cociné caja china para la gente. Compramos unos chos, pusieron banderas por todo, un año al grupo del coche y puso en su casa. Y en Chorrillos, fuimos todos allá y olvídate, pues, ¿no? Fue, este... Invitamos a Max Cortijo, que también es de los viejos tablones. Saludos para Max también. Saludos para Max. Lo invitamos y fue con la gente de Voces de Rosola ahí a la casa de coche y se armó, pues, ¿no? Manteniendo la esencia de la Barra del Norte, ¿no? Sí, claro. Fue un momento muy, muy bacán, muy bonito, ¿no? Recontrarte con mucha gente porque... Fue bastante gente que realmente le puso la voz, claro, ¿no? Entonces, aparecían caras que no ves en la tribuna hace 20 años por una cosa u otra, ¿no? Sí. Y realmente fue algo muy bonito, ¿no? Y como dices tú, sería especial porque realmente toda la gente volvió así. Tú veías pasar la cámara y parecía la fiesta de Glintz en el 91, ¿no? O el 90. Sí. Sí, puras caras antiguas, o sea, ¿no? Mucha gente inclusive después se enteró, oye, ¿por qué no nos han avisado, no? O sea, al ver las caras que había en las fotos y todo, ¿no? Bueno, fue realmente espectacular y nada, es simplemente, yo sé que todos nosotros hemos nacido con esta enfermedad que es la U y simplemente era revivirle la mecha a todos, como tío, ¿no? Simplemente volver a prenderles la mechita para que se vuelvan a activar todo el fanatismo y el amor hacia la U. Y me imagino que también estarán en la ruta de Lolo, los he visto, ahí con la bandera, los hijos tablones, armando ahí el carnaval en uno de los buses. Sí, claro, hay que apoyar también esa, ¿no? Que se ha vuelto algo tradicional, ¿no es cierto? La peregrinación del hincha crema hacia la tierra donde Nació Lolo Fernández... No sé si en alguna otra parte del mundo hay algo así. Sí. ¿No? O sea, fue el comentario que me hicieron unos amigos que venían de extranjero el año pasado y estuvieron ahí y me dijeron, no sé si en otra parte del mundo hay algo como eso. Sí, es único, ¿no? Este, realmente es increíble la labor que hace David, Cholifa y los muchachos que están encargados de la ruta de Lolo. Sí. Este, y hay que apoyarlos, ¿no? Sí. Todo lo que sea la U, hermano, todo lo que sea para el bien de la U. Cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros, ¿no? O sea, nosotros vamos a estar ahí siempre. Al 100%. Al 100% en todo lo que es a favor de la U, vamos a apoyar. Yo me acuerdo que hace muchos años cuando se fundó Norte y empezamos con, no sé, siete personas, cinco personas, y fue subiendo 15, 20, 30, 40, y la gente se adhería a este sentimiento, ¿no? Sí. Y me acuerdo que alguien dijo, ¿no? ¿Cuándo será el momento que toda esta tribuna salte y grite? Y eso ya pasó, ya saltó y gritó toda una tribuna hace muchos años, ¿no? Hoy en día, este, lo podemos ver. Creo que el siguiente sueño nuestro es que nuevamente nos reencontremos todos, todos los hinchas de la U, ¿no? De todas las áreas, de todos los grupos, este, el hincha común y corriente simpatizante, la barra, los viejos tablones, los grupos, todos, hermano. Y eso, este, creo que quede bien claro que los viejos tablones siempre vamos a estar ahí para apoyarlos, para aguantar, o sea, y que cuente con nosotros para siempre, ¿no? Claro. Ahí lo van a ver siempre en la tribuna. Para cerrar mucho sobre la invitación a todo el pueblo crema para que participe de esta actividad. El 5 de mayo, la apoyada, una apoyada atípica, porque los fondos van a ir directamente para contribuir en los trabajos que se están realizando en la BIDU, que va a repercutir en una mejor formación de nuestras divisiones menores. La invitación, entonces, para todos los hinchas, para que puedan plegarse esta gran iniciativa de los viejos tablones, Dani. Los esperamos este 5 de mayo para esta actividad que tiene un fin, que es la remodelación de los camerinos, o del camerín de la BIDU. Y... 15 soles. 15 soles la tarjeta. Vencemos en que las menores es el futuro del club, ¿no? Sin menores no podemos ir a aspirar a ganar un campeonato o a ganar una Libertadores. Entonces, empecemos a apoyar a menores asistiendo a los partidos y también viendo también otros grupos qué cosas pueden apoyar en menores o al club también, ¿no? Porque todas las iniciativas buenas y positivas sumen, ¿no? En este caso, nosotros humildemente vamos para este proyecto encaminando e invitamos a toda la hinchada a que se sume y que nos apoye este sábado 5 en el Lolo. La entrada es por Jorge Chávez. Ya saben. Para ir cerrando, ¿qué tal si cerramos con una canción antigua, de los viejos tablones? A ver, se me ha venido una, una de las primeras que yo escuché en la tribuna popular en los 80, que decía así. Soy de norte, 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 soy de norte. Y con la palma de la U, que no se puede perder, que es parte de nuestra identidad, que dice así. Y dale U, 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 y dale U. Muchas gracias, muchachos. Que sea un éxito la actividad. Ya saben, todos los hinchas de la U Club están obligados a participar si quieren colaborar con las emisiones de Nobles con el Club. Los esperamos el 5 de mayo en el Lolo Palones, a partir de las 12 del día. Va a haber también, antes que me olvide, va a haber exhibición de las camisetas. Ah, buenísimo. La exhibición de las camisetas de camisetas. La exhibición de las camisetas de camisetas también van a participar, gracias a ellos también. Un fuerte abrazo para ellos también. Sí, van a participar, tampoco va a ser que pueden ir a ver la conexión de camisetas cremas ese día. Bueno, ya regresamos con Jaro Coral en 5 minutos. ¿Alguien también?